Hola, soy Bon, por aquí está el Grinch, vamos de camino al supermercado, comprar una soda y ya segundo día sin agua y Mayagüez, tercer día sin agua, pero nosotros se nos fue ayer, aparentemente regresa el martes y estamos fastidiados, yo espero que llegue pronto. La cuestión es que hay un tubo que todas las semanas está rompiéndose porque supuestamente tiene como 60 años, tiene que cambiarlo hace tiempo, remiendan y vuelve y explota por otro lado. Entonces la cuestión ahora es que hay unos postes que están por encima de los tubos esos, tienen que esperar que llegue el huma, quite el poste y empiezan a trabajar. Pues anoche como a las 12 de la noche lograron sacar el poste después de dos días y hoy descubrieron por la mañana que había otro poste más. Así que están en la remoción de ese post, otro poste. Así que si quisieran crepar mal, que habrá que creparme el grinch y en esperanzas. Este, esta planta que es la de miradero, le da agua a Mayagüez, a Ñasco, un par de terrencón, hormiguero, cabrón, o sea que está la cosa, está la gente por ahí, endiablada. Dicen que aquí en Mayagüez mola y un oasis, no sé si será verdad. No, 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 sí. Bueno, por ahí de frente están los camiones sin perlas. Exacto, hasta el agua. Se ve acá donde era el centro de la automotriz de Sears, en ese lado de parking. Como si para para que eres pequeño. Ahí estamos. Ah, mataron a una palomita. Anda. Pobrecito. Mira, está un día de hoy. No te la pago por aquí. Ahora vamos a caminar y no digo yo vamos a caminar que rápido empieza la lloviznaera. Por ahí está mami. Y estamos felices sin agua. Y vamos a estar haciendo el martes. Eso dicen. Pero es que hay un tubo jodo también ahí quebrada grande. Y como ese tiene agua. Pero como el tubo está botando agua. Venga a ver. Si no hay agua. Eso no lo puedo creer. Por eso. Y porque nosotros si teníamos agua hasta ayer. Y se había ido viernes. Porque ellos las quitan por sesiones. Acabe de llegar porque ya estamos. Agua de este, donde se baño polaco. Yo me estoy bañando con agua de chuva. ¿En serio? Sí, pues no hay otra. Me estoy bañando con agua de... Estilada. Voy a quedarme como esta digamos. Como Cleopatra. Ya no llovió. Ya llovió. Y nos tenemos que ir. Qué malo. Ay mamá. Ahí está mami peleando con los gatos. Lo bueno que se llenan los baldes y con eso no las baña. Baña. Baja los baños. Baja los baños. Ahí. Y acá también. No, yo no me voy a bañar con eso. Yo uso agua estilada. ¿Cuándo? No. Con esa yo no me bañaba. Yo tenía en la lavadora. Sí. Sí. Luis sí se bañó con agua. Es una agua que tenía unos copitos adentro. Mucho ejercicio hicimos. Mucho, mucho. Capido B. Capido B. Es lo único bueno que aquí siempre llueve mucho. Ahora sí que cayó el vuelo. Ahora sí que cayó el vuelo. Bueno, un update. Ya hoy es miércoles. Y está hoy en Moca acompañando al Grinch a su cita. Ya vamos con un mes que tenemos que venir todos los miércoles. Así está del Grinch aquí de los brazos. Ya ustedes saben. Y les había comentado que el día domingo que no había agua desde el sábado. Pues llegó ayer, martes, a las dos, como a las dos y media del mediodía. Y ya a las once de la noche se había ido porque aparentemente se rompió un tubo por allí cerca. Así que estábamos sin agua. Y antes de salir para acá se fue la luz. Porque explotó como un transformador. Se escucha una explosión. Y en esas estamos. Así que... ¡Chévere! Sin agua y sin luz ahora. Vamos a ver si lo arreglan rápido. Yo espero que sí. Pero nada. Esto este día ha estado como que de mal humor. Porque eso de estar uno sin... Sin agua sobre todo. ¿Verdad? Pero pues nada. Ni modo. Qué remedio. Estaba todo Mayagüe sin agua. Y entonces ha ido llegando poquito a poco. Poquito a poco. Ya a nosotros habernos había llegado. Yo aproveché rápido y me di un baño. Bien bueno. Limpié la casa completo. Limpié el baño. Recogí una poca de agua. La de ropa. Y todas esas cuestiones. Pero ya a las 11 de la noche. Se ha ido otra vez. Así que... Pero ya están arreglándolo. Por lo que vi en las redes sociales. En las páginas de Mayagüe Informa. Presentaron que ya estaban trabajando. En la avería esa que es por Río Hondo. Que no es cerca donde llovió. Pero más o menos. Cagulando cerca. O sea que no está pegadito a casa. Pero bueno. Está afectando a varias comunidades. Y lo del transformador. Pues vamos a ver. Porque también el día está. Lluvioso. Así que pues. Todo eso afecta. En lo que ellos pueden trabajar. Bueno. Porque tampoco uno va a pretender. Que ellos arriesguen su vida. Para que uno tenga los servicios. Pero nada. En esas estamos. Con paciencia. Mmm. Así. Bueno. Y aquí ahora estoy. Para con paciencia. En. En. Mocas. Esperar por el doctor. Este. El ortopeda. Eso es. Y. Va a tirarse por ahí. Pasó el hijo del ortopeda. Que también. Trabaja con él. Es ortopeda también. Verdad. Este. Pero es jovencito. Ay Dios. Pero. Me puso la atención del papá. Que es. Doctor Luigi. Aquí a esperar. Aquí a esperar. Aquí a esperar. San Carlos. Esta es el área. Donde. Atienden. Este. El doctor Luigi. Un poquito más. A tráfico. Operaron al Luis. Que tienen lo de cirugía. Y por el lado de acá. Es emergencia. No es un hospital. Así muy grande. Pero bueno. Aquí estamos esperando. Me escribió para mí. Ahora que ya llegó la luz. Así que mira. Tenía el pulpo. Con coraje. Pero lo voy a poner contento. Porque. Alguna es una alegría. Una alegría. Es una alegría. Así que. El pulpo Paul. Ahí. No se acuerdan. Del mundial. Hace 9. En los cuantos años. Que había un pulpo. Que predecía. El equipo que iba a ganar. Pues yo. Le pusimos el nombre. El pulpito. Este llavero. Que compré. Aquel día las pulgas. El pulpo Paul. Mira. Ya se puso contento. Porque es una alegría. Por lo menos. Llegó la luz. Algo es algo. Y sigo aquí esperando. Pero el Grange me dijo. Que hizo el número uno. Ahora. Pasaron por ahí. Con pizza. Y están comiendo allí. En la oficina. Así que cuando llamen. Pues ya ustedes saben. Y eso que aquí. Se hace turno de madrugada. Para que le haga buen número. Por la mañana. Imagínate. Si no. Aquí se sale a las 11. A las 12 de la noche. Y así. Para que sepan. Cómo son las cosas. Aquí. En Puerto Rico. Ni modo. Está contento el pulpo. Una alegría. Falta el agua. Pero. Están trabajando. Así que. Vamos a esperar. Con carne. Bueno. Miren. Si. Vuelve a caer la lluvia. Son las 4 y 20. Y vuelve a llover. Así que. Pues aquí estoy esperando. Y miren. Que bueno. Para la lluvia. Son las 4 y 46. Me dice el Grange. Que los. Pacientes. Que son del hijo del doctor. Porque. Ellos se lo dividen. Están pasando. Es muy grande. Como le coge el papá. Él no ha pasado. A nadie. Todavía. Así que. Bueno. Esperar. Este verano. He cultivado. Mi paciencia. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Ya. Ya. Les conté. Que. Cuando. Le tocó operarse. El Grange. Era. Viernes. Y entonces. Teníamos que llegar. Aquí. A las 10 de la mañana. Y nosotros. Llegamos. Ya. Como. Las 10 y media. Once. Y entonces. Después. Sale el Grange. Como a la una. Y dice. Mira. Salió caminando. Ya lo esperaron. Nada que ver. Que todavía. Estaba atrasado. Así. Pasaron. La hora. La hora. La hora. La hora. De seguridad. Me dice. Mira. Que raro. Que. Ustedes. Están esperando a alguien. Y yo. Ay. Virgen. Me asusté. Dijo. Pregunta. Porque. No es normal. Y yo. Asustada. Entré. Para allá. A preguntar. Y ahí. Entonces. Pregunta. En recovery. Que. Si él estaba. No estaba. Podido. Bueno. Que los iban. Diz. Que internar. Que ya lo conté. En el otro videito. O. Que volvieran al otro día. Y el gris. Prefirio. Volver al otro día. Así que. Tuvimos que llegar. El. El. Eso fue viernes. El sábado. A las seis de la mañana. Aquí. Aquí. Comiendo. Tick tock. Tick tock. Es lo que. Sigue la espera. Bueno. Ayer. No les seguí grabando. Salimos de allí. Como a las ocho y media. Algo así. Y compramos comida. En los mismos para acá. Ya. Ya hoy es jueves. Y. Me llegó. Un pedido de. Un pedido de. Chain. No son muchas cositas. Este. Pedí unas. Medias. Son estas que son como. Transparentes. Se las he visto a muchas muchachas. Y no las había visto que las vengan por ahí. Son como si fueran encajecitos. Encaje. Ve. Entonces lo que se ve más. Es como la tirita de arriba. Vamos a probar que tal. Este traía dos. Estas cositas son. Estas. Medias son baratas. Costaron uno y pico. Algo así. Sé que va a salir una persona. Que siempre que pongo cosas de Chain. Que me dice. Que son cosas chinas. Y que se yo que. Pero esto. Si yo lo compro en Walmart. Si yo lo compro en donde sea. En el mall. También son marcas chinas. Así que. No es que yo las pueda ir a comprarla. Lo mismo todo. Así que. O sea. Es lo mismo. Si la compro en Walmart. Si la compro en. En cuanto sea por ahí. También es chile. Ok. Salió una colección de Hello Kitty. Y me compré este trajecito. En. 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 Colores así. Tie-dye. Y ahí tiene. A Hello Kitty. Dice Hello Kitty. Mira que bonito está. Un trajecito. Como hasta las rodillas. Este es. Size Large. Se ve pequeño. Pero se ve como que estira. Este costó como nueve dólares. Es. Que no compré muchas cosas. Lo que pedí fueron. Este. La billerás. Que no so слишком vacía mi hijonia. Y lo más evidente. Unk immers. En infel Такht récup. Me imagino. Se ve. los pantaloncitos licras son súper cómodos y salen súper buenos, los otros que he comprado ya tienen como un año, los lavo siempre y están igualitos, así que salen de buena calidad estos son talla large así que son pantaloncitos licras que salen como más medias de esos mismos por ahí está, mira, está así igual tipo como de brincado, a ver qué tal sale otras medias, no compré mucho boleto, no eran muchas compras pero esas medias que se las veo bonitas a las muchachas por ahí y los licras y el tarjeto de Hello Kitty miren cómo son estas vamos a ver qué tal quedan los sueltos este traía tres, estas cositas son bien baratitas no son más de no son más de dos o tres pesos dólares también pedí un conjuntito de pantalón corto y blusita aquí está el pantalón corto abajo tiene encaje es así y la blusita fresquita, mira qué bonita me encantó este está bien bonito y ya por último me pedí una cartera por primera vez la cartera la cartera me costó como 10 dólares 12 dólares miren esta carterita así pequeñita tiene este manguito y en el manguito tú le pones esta pequeñita que es como un monedero es como una imitación de Louis Vuitton, de la Monchi Pochette esa que tiene mucho una no una imitación porque no es igual sino como una ay no sé cómo le llaman cuando se dejan llevar de eso para sacar otro producto así es por dentro chiquitito esta es la más cute y puedes usarlo con este mango o le puedes poner este se ve más delicadito con este trae la cadenita y ese la chiquitita estoy aquí porque estoy doblando ropa y el derecho está viendo televisión te la puedes poner así mira qué bonita se ve bonita obviamente yo no tengo para comprarme la de Louis Vuitton así que esta es la que hay por ahora ayúdenme con las vistas y yo quizás algún día me la puedo comprar me la voy relajando porque son mucho dinero pero nada mira está bonita me gustó y así pues estoy en modo sin pagar el precio y nada eso fuera todo lo que compré ahí en Shane que ya lo hice y pues nada gracias por acompañar ah llegó el agua no sé si se lo había dicho el agua llegó cuando llegué a casa ya había logido agua gracias a Dios porque tantos días sin agua no está fácil pero nada ahora sí espero que les haya gustado este video si fue así me regalan dedito arriba se suscriben comparten hoy he estado haciéndome la prueba esta del certificado del salud aquí está te ponen por aquí te saco el sangre por acá y también la leche entre todo eso ya se me acaban las vacaciones empiezo a trabajar ya prontito para nada otra vez me vuelvo a despedir nos vemos la próxima bye ya me lo bendiga